Mewtwo estaba en la última ciudad, en la cueva misteriosa, que era evidente que estaba allí, vamos. Faltaba un cartel que lo pusiera, creo que era aquí, Ciudad Fractal. En el bosque de los Pokémon, o sea, en la ciudad Pokémon, lo que pasa es que... No recuerdo qué camino había que seguir, así que me perderé un rato. El camino era por aquí abajo luego, ¿no? Sí. Bien, no llevo la ropa más adecuada para estar en esta ciudad. Mierda, por aquí abajo quería decir. Vamos al bosque de las Lamentaciones, este como se llamará, bosque de los Errantes. Creo que tiré por abajo para empezar. Luego por aquí, tal vez. No sé, estoy intentando recordar, pero iré al azar hasta que me encuentre con algo. No, 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 no. Espérate un momento, ¿por qué cojones...? Tal vez debería subir de nivel, pero nada. Esperen. Lo primero, Mewtwo. ¿Qué Pokémon pongo delante? La espada tenía falso tortazo. No es mala idea dejar a la espada delante. Además tiene siniestro, resistirá a psíquico. La espada está bien donde está. ¡Oh, un Zoroark! No llegué a capturar ninguno y tal vez debería, porque el Pokémon mola y tal. Espada Santa te va a matar sin remedio, ¿verdad? Voy a tirarte hasta Jumbri, que no te van a quitar una mierda. No, eso es menos que una mierda. Eso es más que una mierda, pero bueno. No vale, no uses agilidad. Pensad nombres para Zoroark, por cierto. Buen falso tortazo. Me gusta falso tortazo. No luches más. Ansío de la vida. Pokéballs. Un Ultra Ball sería lo suyo. Además los colores de pega. ¿Qué Zoroark no es muy bueno? No sé, me gusta el diseño. ¿Qué importará? Es verdad, el Zorro. Hostia, no. Más que el Zorro, Antonio Banderas. Lo que pasa es que no va a caber, pero a punto Banderas va a caber. Probablemente lo llame Antonio Banderas. Probable, bastante probablemente. Métete en mi Ultra Ball. No me obligas a destruirte. Vamos. Tío, eres muchísimo pesado. Usa agilidad todo lo que quieras. Ya más veloz no vas a ser. Ven conmigo, métete en mi Poké Ball. Si tanto está tardando en meterse un puñetero Zoroark de nivel 40, no me quiero imaginar yo Mewtwo en la paliza que me va a dar. Va a ser digno de admiración. Voy a probar a poner a Antonio Banderas lo primero. A ver cómo queda. No está mal. Creo que lo voy a poner a Antonio Banderas. No cabe entero, pero a punto Banderas sí. Y es suficiente para mí. Se ha metido la caja que no debería, pero bueno. Ahora creo que era por abajo, no sé. ¿Dónde estoy? El árbol misterioso me suena. ¡Eh! Tú no estabas aquí antes. Soy Relaciones Públicas y me especializo en Pokémon. Jeje. ¿Qué haces tú aquí en el árbol misterioso donde la otra vez no había nadie? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué me sacas a Hadas, por favor? Estúpido perro Hada. Pues no estaba... No estoy ansioso por luchar contra ti. Ah, tu casa. No quiero cambiar de Pokémon. Se va a llevar otra cabeza de hierro. Vale. Ya puedo seguir a lo mío. ¿Qué haces viniendo al árbol? Me encanta tus Pokémon. Incluso se me ha puesto la carne de gallina. A pesar de que he perdido mis Pokémon, se han esforzado al máximo, así que les voy a obsequiar con unos ricos Pokélites. ¿No habrá ningún secreto aquí en el árbol? El árbol tenía un secreto. A lo mejor era para lo que estaba. Un antídoto de mierda, pero bueno. No es el mismo árbol. No vine por aquí la otra vez. Debe ser lo que ponen cuando es un... Un encamino sin salida o algo. Todavía no encontré esa ruta de ahí. Creo que me metí por aquí por el lado o por abajo. Ver por abajo. Pero esto me empieza a sonar. Este es el árbol que vi originalmente. Vale. Y luego por aquí mismo. Tal vez me he perdido. Y aquí está. Aquí está. Aquí está. Lo encontré. Villa Pokémon. Lo llamé Pueblo Pokémon sin querer, pero es Villa Pokémon. Hijo. ¿Cómo cojones paso para allá? Un momento. Esto no es bueno. A lo mejor tengo que entrar aquí en la villa, en algún sitio donde no fuera. Me voy a tirar un repelente. Porque paso de hacer combates aquí, tontunos. Y tengo muchos. Repelente en algún lado. Listo. Por esta parte no sé si vine. Hola, frou, frou. Por esta parte no vine. El pueblo más grande es lo que pensaba. Hay que seguir una ruta para llegar a la cueva. Hola, flechín. ¿Tabla duende? Eso va a ser la de tipo hada, ¿verdad? Va a ser la tabla de tipo hada, que es nueva. Un momento. Cascada. Quiero hacer cascada a ver qué hay por ahí. Antes de meterme con Mewtwo. Hay un camino de mierda. Ah, vale. Psíquico. Bien. Eso va a encontrar utilidad dentro de poco. Aunque bueno, Mewtwo ya vendrá con Psíquico. Sería tontería que no viniera con Psíquico. Buenas, Mewtwo. No he guardado. Voy a guardar. Bastante importante. Pongo a Pikachu delante a ver si se paraliza Mewtwo pegándome a mí. Porque voy a necesitar estado alterado si quiero capturar a este cabrón. Si es que de verdad es Mewtwo, pero vamos, me juego lo que quieras. Qué bonito modelo de tan cogío. Eres más grande de lo que pensaba. ¿Algo secreto? Mewtwo no es que digamos que sea un secreto. Hay algo secreto por esta cueva, lo que es interesante. ¿Hola? No te hagas el interesante, tío. No me mates, porfa. Pensaba que Mewtwo podía hablar con los humanos. Aunque fuera mentalmente. No suelo decir Mew. Un buen grito. Pikachu. Tiene nivel 70. Presión. Que me parece que era que no se podía volar contra él o algo así. Tiene nivel 70. No lo vamos a matar de un trueno. Así que intentémoslo. Barrera. Ahora definitivamente sí que no lo vamos a matar de nada. No te mueras, por Dios. Pikachu. No era el momento. Definitivamente este no era el momento. ¿Crees que te he dicho que metas a un crítico? Pero no te he dicho que metas a un crítico. Menos mal que he guardado. Vale, toma dos. Joder. Pensaba que no lo iban a matar. Pero, ¡ah! Crítico. Puto Pikachu. Demasiado bueno. Y a veces no es bueno ser tan bueno. Ah, hace que gaste el doble PP. Hola, Mewtwo. Este combate no lo hemos vivido. Es mentira. Imagino que Mewtwo no será como el Serneas. Que, oh, vuelve a luchar contra mí. Así que he guardado. Menos mal que he guardado. Si no, me hubiera jodido ligeramente un poquito al máximo. Yo recuerdo que en el original, la pelea contra Mewtwo, yo tenía más nivel y su puta madre. Y aún así, ¿me costó un cojón? Bueno, lo que cuesta es capturarlo. No he cambiado a Pikachu esta vez. Por algún motivo. Va a ser la mejor. Voy a hacerle atajo a un brío. No lo mates tú también, macho. ¿Qué edad todo el mundo quiere matar a Mewtwo? Solo sacas un nivel. Por Dios, no lo mates. Con un tajo a un brío que no tiene tanto ataque. Gracias. Me atrevería a decir que podría hacerle otro tajo a un brío. Pero está un poco demasiado cerca de matarlo. No te cures. A capturarlo va a ser un por culo, pero se va a curar. Vale, cambia de plan, es Pikachu. Sal, otra vez. Te vas a comer probablemente un psico que te va a quitar el hipo, pero bueno. Oh, la música es la original, pero cambia. Rayo esta vez. Au, me duele el psíquico. A Pikachu le duele el psíquico más. Y no es un ataque físico, o sea que no lo voy a paralizar. No sé por qué he pensado que lo iba a paralizar. Ahora se ha vengado Mewtwo. Bueno, Durandal, ¿por dónde íbamos? ¡Ja! Está a juntar un brío. No lo mates. Bueno, se ha curado. Es súper eficaz, pero qué poquito le he quitado esta vez. Se ha subido la defensa, claro. Poco a poco. A ver si me da para hacerle dos veces más. Es que se va a curar toda la vez que quiera. Es lo que me jode de Mewtwo. No es eficaz. Está que te hago solo más de media vida. Mewtwo. Le puedo meter otro tejo un brío sin que me vaya... Esfera oral no me afecta. No sabía que Mewtwo podía usar esfera oral. No te mueras, Mewtwo. Bien. Esa es la cantidad de PP con la que me gusta verte. Pero por si acaso un falso tortazo. ¡Hijo de perro! Deja de curarte. No tiene gracia. Todo este capullo va a ser un poco chungo. Cuando tenga poca vida se va a curar. El piscajo de laberno. Esta vez no me la voy a jugar. Aquí va una Ultra Ball. No quiero gastar la Master Ball. Yo por si acaso me la guardo. No sé, pero puede haber alguna pollez. Así que la Master Ball me la guardo. Quiero contarle a mis nietos que utrapee un Mewtwo con Ultra Ball. Aunque a lo mejor me voy a comer las palabras. De mi Pokémon. Ni siquiera lo he intentado. No era una opción para él. Se ha recuperado como era normal. Me estoy quedando sin tajos umbríos. Ah, ahora decides. Vamos a argar rápido. Eso me va a hacer pupa. La espada ya aguantó bastante. ¿A quién? Godzilla, podrás tanquearte un poquito esto. Aunque no tiene bien subida la defensa, pero bueno. ¿Qué te hago? Fuerza. Te ha subido bastante la defensa. No debería hacerte una mierda. Y por si acaso te has recuperado. Ah, o caso Ball. Y además... Lo llamo Hyper Ball porque se me escapa. Pero es Ultra Ball. No sé por qué lo llamo Hyper Ball. Y no he usado el Poderó. Pero ¿para qué coño quiero un Poderó? ¡Hay Poderó de captura! ¡Mierda! Creo que aguantas un giga impacto como un campeón, ¿verdad, Mewtwo? Ahora seguro. ¡Puf! Si no me ha hecho ni cosquillas. De todas formas, la turno Ball se está cargando ahí. La turno Ball está haciendo lo suyo. La turno Ball luego empezaré a usarla. ¿Puedo usar... ¿Garra Dragón? ¿Gigua Impacto no me consumía un turno después? Puah, está muerto, da igual. Pepe tiene de curarse 10, me parece. O sea que no le pueden quedar muchos más de curarse. Lucario, vas a durar más poco que nada. Pero probablemente reviva con el revivir máximo a la espada. Para que salga después. Espada. Todavía te necesito por ahí en el combate. Que tú fue con la que más avancé. Se ha curado, una vez menos. En teoría, no tienen PPs infinitos los Pokémon. Aunque sean rivales y no seas tú. ¿Qué hacía velocidad extrema? Siempre se realiza el primero. Venga. Dios, casi se entera. ¡Oh, mierda, qué ironía! Muerto con tu propio ataque. Ven Affleck, es tu turno. Quiero capturar a este pavo. Mega evolucionemos. Tiene bastante defensa física. Le haré un colmillo ignio para no quitarle tanto tanto. Aunque tenga bastante ataque mi Mega Charizard. Ahí va, tengo que curar los PPs a la espada, es cierto. Tengo que curar los PPs a la espada. Que tengo un montón de Ether sin usar. Joder, es más rápido que yo. Muérdele la rabadilla un rato. O sea, ocheto, si está ese tío. A ver, Ether, ¿qué hacía? 10. Ether máximo, entonces. A la espadita. Atajo un brío que lo necesitamos. Y Ben Affleck morirá también. Con sus múltiples pecados. Hombre. Pues un... Me va a atacar el antes. Me voy a curar. Aún puedo quitarle un poco más de vida con Ben Affleck. No te tienen que dar ya más mierdas de eso. ¿Le tiro un anillo ignio? Es que no sé. Sí, venga. Voy a probar. No sé cuántas veces más le puede quedar de curarse. Pero creo que no. Muchas... Uff, qué miedo he pasado. Tío, quita hace masiaba a veces. Blastima cada vez de morir. Vamos a los falsos tortazos, espada. Aguanta lo que te echen este ataque, que estás en modo escudo. ¿Ya han pasado 10? ¿Se supone, de verdad? No sé si alguien lo habrá contado. Pero estaría bien. No, no ha usado 10. Definitivamente que no ha usado 10. Vale, pues vamos a ver el otro ataque. Bajo un brío. Como tenga más decida es pasar una putada. Mierda, la garra rápida yo no entro en efecto porque me atacaron antes. Pero bueno, me conviene que me quite menos. Estamos alargando esto una barbaridad. Estúpida, estúpida Mewtwo. Poco a poco. Solo un tajumbrío más. ¿Todavía tienes recuperaciones? ¿Cuántas veces lo has usado? Esto no me parece ni medio normal. Bien, ahora ataco primero. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Bien, tira esferas obreras todas las que quieras. Lo malo es que no le puedo hacer un crítico de estos tontos. Joderme. Métete en mi Poké Ball. Pobre, eso es malo. Bien, ahora es cuando tiramos un falso tortazo y reclamos para que se meta. Tenía que haberlo curado. No sé por qué me lo cura. Al fin y al cabo aquí tenemos tiempo de sobra. No, no, pues Yolanda lo ha muerto otra vez. Pero esta vez no le deberían quedar más recuperarse. Froggy, ¿cómo vas de la vida? Creo que aprovecharé para revivir a la espada. Otra vez, porque es la que mejor me va contra este tío. No, Poké Balls, no. Voy a intentar utilizar primero un Ultra Balls. Que tengo muchas que las compré a Poptika. Tengo la Ultra Balls. Se está calentito y podremos terminar esta batalla de una vez ni la he intentado. Bien, usa barrera. Bien, no puedes aumentar más la defensa. Tienes varios ataques que no van a hacer una mierda. Voy a curarle... Voy a curar a la espada. Tenga más vidilla. Porque me temo que va a llegar un momento en el que voy a tener que sacarla. Y ese momento está cerca. La calavera. Vale, espada. Toma un millón. Ahora, te voy a dejar con la forma escudo hasta el fin de los días. Y no vas a aguantar los ataques como un desgracia. Y le vamos a tirar Poké Balls hasta que acepte su destino. La ocaso Balls toma Radio 4 por estar en una cueva y no tienes que esperar. No sé lo que es Radio 4, pero vale. Ahora usaré ocaso Balls. No pasa nada. Si veo que no se va a meter la Ultra Balls. Hijo puta del Pokémon Origins le tiene una Ultra Balls y se mete. Claro que sí. ¿Cuántos cojones? No engañas a nadie. ¿Tengo algún ocaso Balls por algún lado? Solo tengo una ocaso Balls. Ven, pues todo o nada. Métete. Por favor. Si no la turno... Me hago que bien se ha metido en la ocaso Balls. Tengo turno Balls. Tengo alguna turno Balls. Está perdiendo muchos ataques porque no puedo hacer nada. No me afecta la aura como se llame. Y Psíquico es el único que me afecta. Y estoy en un modo defensivo. Puedo aguantar este pavo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde tengo mis...? ¿Dónde cojones tengo mis turno Balls? Aquí tengo seis nada más. Voy a utilizar algún Ultra Balls más solo por si acaso. El rato ya es por cuatro. Bueno, pues... Ahora intentaré tirarle... Es que aún así no tengo mucha confianza. Es que no puedo cambiarme luego a modo escudo otra vez. Voy a jugármela. Voy a tirarle un falso tortazo porque a lo mejor no está a uno de vida todavía. Tiene más de uno de vida. Lo malo es que este cambio táctico me hace que no tenga tanta defensa. Efectivamente, tenía como tres de vida. Un último Ultra Ball. Hasta tener treinta por ahí. Tres Ultra Balls más le tiro y tiro las... Tiro las Turno Balls. Mira, tío. Si estás hecho una puta mierda. Sí, sí, sí. Aumenta la defensa. Todo lo que quieras. Tío, ¿se te han acabado los PPZ y lo demás? ¿Cómo va esto? A para capturar es una gilipollez. Además, de toda la vida era B para capturar. B abajo. En mi pueblo era B abajo. En el pueblo de al lado sería A arriba o A hacia el lado. Pero es B abajo para capturar de toda la vida de Dios. Y si os han dicho lo contrario, mienten. Ninguna de las cosas funciona. Pero da igual. Yo hago B abajo porque es mi manía. B abajo. ¿Ves? No se captura. ¿He usado ya las que dije que iba a usar? Sí, tengo 30. Turno Ball. Es tu turno. ¿Ves? Cada persona en su pueblo le decían que hizo una cosa y hacía una cosa. ¡Uy! La Turno Ball también se la ha sudado. Atácame con todo lo que tengas que no sea psíquico, por cierto. Más Turno Balls. Tenía que haber comprado más Turno Balls sabiendo que venía a luchar contra esto. Ahora voy a probar A abajo, por ejemplo. No, sí. No. Vamos, tío. ¡Uy! Casi. Ahora voy a probar. Usa barrera. Usa. Voy a probar A izquierda. Que también hay gente que decía que A la A y a la izquierda. Ahora. Vamos. Métete. No. Venga. No, casi. A más B abajo. ¿Veis? Es que cada uno según su vecindario tiene una forma distinta de... ¿Sabes que si le das a esto se captura más fácil? Ahora voy a spamear el botón A. Cuando... Dios, ni siquiera lo he intentado. Vale, nada. Durand, dale la polla contra Mewtwo. Última turno Ball. Voy a probar A más B abajo. Vamos. Vamos. ¡Uy! Casi. Hijo de puta. Ya déjate la coña. No me puedes hacer nada. Puedes rendirte y meterte en mi puta Ultra Ball. No voy a usar la Master Ball. Me la voy a guardar. Ah, también había darle a la izquierda y a la derecha. Si es que cada uno en su pueblo decía una cosa. Gracias, Mewtwo. Por fin. No le estaba dando nada, por esto, esta última vez. Absolutamente nada. Había que dejarle espacio al Pokémon para que se metiera en su puñetera Poké Ball. ¿Eres un cabrón? ¿Lo sabías, Mewtwo? Fue creado por un científico tras años de terribles experimentos de ingeniería genética. Es mola un montónaco. ¿Quieres ponerle un mote a Mewtwo? ¿Es Mewtwo? Hay que tenerle respeto a Mewtwo, pero no le hemos tenido respeto a nadie en este puñetero juego. ¿Qué mote le ponemos a Mewtwo? Ir diciendo. No tengo ni idea. Espérate un momento. Vale, espera un momento. En la lata de Coca-Cola, como ahora se han puesto a poner nombres, pone Beatriz. Lo vais a ver invertido porque hace el efecto de un espejo. Hace efecto de un espejo. La cámara. Así que, en honor de Mewtwo. En honor de la Coca-Cola que capturó a Mewtwo. Mi Mewtwo se llama Beatriz. Y no hay más cojones. Ahí lo llevas. Y se me ha metido en la caja de intercambios random. Será mejor que lo saque de ahí. Ah, por esto. Mewtwo tenía la Mewtonita. Joder, qué complicado. Mewtoita X. Que lo hace que esté ligeramente más cheto al máximo. Y ahora, ¿qué más había por aquí? Porque aquí había algo. La piedra. Una piedra oval. Hostia, es verdad que quiero acariciar a Mewtwo en el Pokémon a mí. En cuanto vaya a la ciudad, vamos. Tengo que acariciar a mi Mewtwo. Creo que no hay nada más que hacer aquí en la vía Pokémon. Ya tengo una Beatriz. Menudo estado tenemos el equipo. Hostia, puta. Mewtwo. ¿A dónde tengo que ir después? La otra ciudad estaba... Por aquí, ¿no? En ciudad... Puerto. En Pueblo Mosaico. Ahí no... ¿Era en Pueblo Mosaico o no? Ciudad Fluxus. Creo que era antes de Pueblo Mosaico donde había que capturar al otro tonto, ¿no? No lo sé. Voy a ver. Lo primero que voy a sacar al Mewtwo y voy a curar a mi equipo porque está feo tenerlos aquí muertos de risa. El primero de Egislas ha sido el campeón del equipo. Contra Mewtwo, la hostia. Qué efectivo que es. Y si hubiera tenido el cambio del escudo, ese o como se llame, hubiera sido mejor. ¿Es Pueblo Mosaico o es Pueblo Mosaico? Bien. ¿Mewtwo o Beatriz? He obtenido varios fondos. ¿Qué es esto? Ah, me han dado fondos para decorar las cajas. Qué interesante me parece. A ver. Tú... A ver. Aquí estáis un poco mal. Aquí en la caja dos por ahora, Fennekin. Ya veré qué hago contigo. Zoroark. ¿Qué haces con tu vida, tío? Deja a las cabras. Los veros de aquí ya jodiendo a las cabras. Y Mewtwo a la caja de legendarios. Ya llevo dos. Les he puesto fondo metálico porque me lo hago bastante. ¿Naturaleza? ¿Serio? ¿Naturaleza? ¿Nada? Qué putada. La idea seria es que yo tendría que reiniciar aquí hasta que me saliera un Mewtwo con naturaleza buena, pero me puedo morir. Así que eso no lo haré, pero tener por seguro que ya haré alguna forma de conseguir las naturalezas buenas porque quiero hacerme un equipo legendario. Ya veré qué hago. Por cierto, te voy a cambiar por este por ahora, aunque volverá mi equipo, pero... Datos. Chico, barrera, esfera oral. Recuperación tiene 10 pp, es como imaginaba. A menudo se duerme, tío. ¿En serio, Beatriz? No me falles. Vale. Voy a acariciarlo. No lo voy a usar en combate porque ya lo habéis visto, pero lo único... ¿Tiene puesta la Mewtwo Poyas X automáticamente o se la tengo que poner? Lo voy a comprobar. El objeto no lo tiene puesto. Te tengo que dar tu objeto. Ahí la llevas. Lo usaré en combate para que se vea el Mewtwo X, que mola un puñado. Imagino que por eso tiene la... Ah, no, pero la esfera es también... Lo malo es que todos los ataques que tiene no son físicos. Pero bueno. ¿Qué estaba mirando? Ah, sí. Acariciar a Mewtwo. Debo acariciar a mi Mewtwo. Me lo he ganado. En Ultra Ball y no en Master Ball. Ah, he cambiado la decoración de esto. Ahora mola más. Mewtwo. No eres mi amigo, pero serás mi amigo. A base de mimos incontrolables. Buenas Mewtwo. ¿Cómo te vas? ¿Estás enfadado porque te he metido en la pokebola contra tu voluntad? Claro que sí. ¿Quién es un campeón? Tú eres mi campeón. ¿Qué pasa si te toco con la huevada? Porque hay gente a la que no le gusta. ¿No te gusta que invada tu espacio privado? Sí le gusta. ¿Qué es Pokeritos? Se os come dos bocados. Qué... Qué hombre. ¿Dónde te puedo tocar para que te sientas incómodo? En serio, todos los Pokémon tienen que tener alguna cosa donde no les gusta que les toques. ¿La cola? ¿Manos? ¿Los cuernos? ¿Los cuernos no les gustan? No me toques la cornamenta. Lo voy a hacer de todas formas. Venga, tío, ya. Me mira con cara de qué cojones estás haciendo. Vale. Mewtwo ha sido acariciado. Evolución tipo de lucha... Cheta la esfera oral, pero el problema es que esfera oral es especial. Y ahora tiene... Mega Mewtwo X tiene más ataque físico que especial. Lo han hecho así. Bien. Vamos. No, no quiero usar más repelentes. No sé por qué lo tenía usado. Por lo tanto, no estás delante del equipo. Voy a hacer el subnormal profundo. Beatriz, delante. Quiero ver a Mega Mewtwo X... ¡Hombre! Hablando del pájaro de fuego. Pelea legendaria porque sí. Ah, pues podría utilizar la Master Ball para este. No puedo... Capturarle. No puedo capturarle hasta que salga diez veces, se supone. Me parece que vamos a tomar un desvío antes de ir a por Cigarde. Mewtwo, ¿te vas a quedar en el equipo? No, debería. Pero... Quiero mostrar un combate. Voy a mostrar un combate random con Beatriz. Vuelvo a cambiar el equipo. Y vamos a ir a la zaga de... Vamos a ir a la zaga de Moltres. Buenas, Torcoal. Vas a servir como ejemplo a los demás Pokémon. Para que no se metan con mi Mewtwo. Mega Esfera Ural, por ejemplo. Que le queda bien. Ya que somos de lucha. Vamos, Beatriz. A por ellos. Es una dama con clase. Y ahora más todavía. ¿Qué hago primero? ¿Cigarde, que estoy al lado? No está mal. Ha sido una buena hostia. ¿Capturo primero a Cigarde? ¿O voy a perseguir a Moltres? Porque voy a tener que dar vueltas por las rutas como un idiota. Voy a hacer primero Cigarde. Es lo lógico. Mi Mew Moltres vendrá después. Aunque lo que me enteré el otro día. Se supone que cada versión del juego. Solo puede capturar... Quiero decir, cada versión no. Perdón. No, profesor Cipres no. Depende del Pokémon inicial que cojas. Solo puedes capturar a Moltres, Articuno o Zapdos. Lo cual es una guarrada muy gorda. Mewtwo, quédate en la caja de los legendarios. Sigue apareciendo ahí. Sigue siendo una preciosidad. Luego volveré a por ti en alguna ocasión. No voy a usar legendarios para esto. Ya dije, bla, 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 bla. Pero voy a capturarlos y para vídeos extras sí que los utilizaré.